Buenas gente, ¿cómo andan? Hoy les traigo un nuevo video para el canal y en el día de hoy vamos a hablar de la victoria del Inter de Miami de la vuelta de Messi y en qué posición termina estando el equipo de Messi. Así que nada, espero que les guste la idea del video y sin dar más vueltas comencemos. Con un doblete de Messi, el Inter de Miami se impuso ante Filadelfia Unia y están cada vez más cerca de la clasificación a la próxima fase y los play-offs. Después de arrancar perdiendo al minuto de juego, las garzas dieron vuelta al marcador gracias a dos goles del mejor jugador del mundo de la pulga, Lionel Andrés Messi, quien volvió a la actividad luego de dos meses sin jugar, alrededor de 62 días sin poder disputar un solo partido. Con una gran actuación de Messi en su retorno a la actividad, Inter de Miami venció por 3-1 a Filadelfia Union por la fecha 31 de la MLS gracias a un doblete y una asistencia del mejor jugador de la historia que frotó una lámpara y dio vuelta al marcador en favor a los de Gerardo Martino. Después de una ausencia por dos meses como consecuencia de una lesión en el ligamento de tobillo derecho en la final de la Copa América, Messi volvió a las canchas con la camiseta del Inter de Miami. Sin embargo, la felicidad que vivieron los hinchas en la previa se vio empañada rápidamente cuando al minuto de juego, Filadelfia marcó el primer tanto de la noche. ¿Cómo se dio? Un rechazo corto de cabeza de Aviles de mal partido cayó en los pies de Michael Ure, quien primero le amagó de derecha y definió con el pie izquierdo abierto para vencer a Drake con un remate suave pero certero. Como si esto fuera poco, a los 14 minutos de la primera mitad el defensor Héctor David Martínez pidió el cambio en consecuencia de una lesión por lo que los papeles de la planificación de Gerardo Martino parecieron quemarse en el primer cuarto de obra. Aún así, Messi tenía dos planes para dar vuelta a la situación. A los 25, Suárez encabezó un ataque por el centro del campo y tocó hacia la derecha para Messi que tras enganchar para su pierna menos hábil definió con la derecha y marcó su primer tanto del semestre para igualar las cosas en Miami. Cuatro minutos después, el lateral Jordi Alba desbordó por izquierda y envió un centro rasante que Suárez dejó pasar para que Messi, esta vez de zurda, adelante a las garzas en el marcador. Podría haber sido mayor la diferencia pero el árbitro la anuló un tanto a Suárez tras una asistencia de Messi que previamente estaba en posición fuera de lugar, por lo que todo quedó invalidado. En la siguiente parte, la cuestión fue más pareja y pese a la superioridad con la que el Inter de Miami terminó la primera mitad, los de Martino no encontraban manera de ampliar la diferencia en el marcador. Sin embargo, cuando el reloj ya marcaba 97 minutos de juego, Messi volvió a frotar la lámpara y asistió a Suárez. Aquí, de derecha, sentencia el partido y ponga el 3 a 1. Así con el resultado consumado, Inter de Miami llegó a los 62 puntos en la zona 10 más que Cincinnati, su más inmediato perseguidor. Hola, soy El Chino Fútbol y estoy acá para hacerles acordar que se suscriban a mi canal. Espero que les esté gustando el video y sigamos. A 7 jornadas del final de la temporada regular de la MLS y ahora el próximo compromiso del equipo de Messi será el miércoles 18 ante Atlanta United, equipo que supo ser dirigido por Gerardo Martín en el pasado y donde jugó Thiago Almada. ¿Cómo lo vi a Messi ayer? Y fresco, cada situación que tenía la disfrutaba y corría como si no le hubiera pasado nunca nada. Sí se lo vio lento en el tema de enganchar y pasarse a un jugador o a dos, pero convirtió dos goles, dio dos asistencias donde se anuló una. El equipo juega mucho mejor cuando lo tiene a Messi en el campo. Y cuando Messi no juega bien, se nota que los rivales le tienen miedo igual, así que el Inter de Miami está 100% beneficiado de la vuelta de Messi. Es un fichaje increíble para este final de temporada donde los play-offs se ponen cada vez más difíciles. Así que nada, espero que les guste la idea del video, suscríbanse, denle me gusta, comenten, compartan y nos estamos viendo en la próxima. Gracias por ver hasta el final y chau. ¿Qué onda che? ¿Suscríbete al chino fútbol, loco?